¿Qué es eso mi gente de mis redes sociales? Hoy es un día especial, hoy es el Día de las Madres. ¡Ay, qué lindo día! La persona que tiene a su madre viva que la goce, que la disfrute y la persona que no la tiene, bueno, que la recuerde con mucho cariño en este día especial. Hoy mis hijos se levantaron tan temprano en la mañana y todos se fueron y no me dijeron para dónde se iban. Calitín, por supuesto, me trajo una serenata. Bueno, no era una serenata, puso el carro de recula en la ventana y puso plena hasta donde diera la bocina. Despertó toda la barraca y después de la balacera y las piedras y las cosas nos llevaron presos, pero aquí estoy con todos ustedes compartiendo este día tan especial. Mi suegra cuando regresé me tenía este regalo en la puerta de la casa y ella nunca me regala nada. Yo hablé con ella y le dije, suegra, usted sabe lo que yo necesito. Y ella me dijo, sí, sí, yo sé lo que tú necesitas. Y aquí está y lo voy a abrir para todos ustedes. Una plancha. Mi suegra creía que yo necesitaba una plancha. Este... ¡Feliz día de la madre a todos ustedes con mucho cariño! De mí para, 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 ya no sé lo que voy a decir de la rabia. Déjenme arreglar el problema con mi suegra y regreso. Yo resuelvo esto y vengo. Corta, por favor, antes de que coja... Corta, corta. Oscar, corta. ¡Feliz día de la madre a todos ustedes con mucho cariño! D cycl IPX